Hablemos de semiótica Segunda parte. Yuri Lothman Yuri Lothman fue un lingüista y semiólogo ruso nacido en el año 1922. Con gran parte de su trabajo académico desarrollado en la Universidad de Tartu, actualmente es reconocido padre de la semiótica de la cultura por sentar sus principios teóricos. Influenciado por diferentes corrientes de pensamiento, los escritos de Lothman pueden dividirse en dos grandes momentos. El primero, marcado por un enfoque estructuralista, explica la cultura en sus características y funcionamiento parcial, Así, en el mecanismo semiótico de la cultura, comienza a escribir su conceptualización. ¿Cómo concibe Lothman a la cultura en términos generales? El autor concibe inicialmente a la cultura como poseedora de trazos distintivos e interventora con un sistema de signos. Por un lado, al poseer rasgos distintivos, no representa un conjunto universal con existencia propia, sino los rasgos de una determinada organización. De ahí que se entienda un área cerrada, siempre en contraposición a una no cultura, que resulta extraña. Un ejemplo de esto puede ser la religión incaica, que apareció negada inicialmente por la religión europea, siendo extraña a los dogmas eurocéntricos. El décimo primer monarca inca, Huayna Capac, logra la máxima expansión y riqueza del imperio, en coincidencia con la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492. Tan solo un año más tarde, llegan los primeros sacerdotes católicos a imponer su religión. Porque para la reina Isabel, los indios deben ser iguales a quienes viven en el viejo mundo. Súbditos, libres, pero sobre todo católicos. Al intervenir sobre este fondo ajeno, por otra parte, es que justamente se presenta como un sistema de signos capaces de ser leídos. ¿Cuál es la relación entre la cultura y el lenguaje natural? En relación al lenguaje natural, este se concibe como un constituyente primario de la cultura, siendo ambos elementos y junto con la comunicación indisociables. El lenguaje natural es considerado un sistema de modelización primario que contribuye a estructurar el mundo que rodea a las personas y a crear segundos sistemas de modelización o lenguajes más complejos. Podemos identificar como sistema secundario al arte, el cual modela la expresión de acuerdo a diferentes códigos. Esto demuestra que más allá de la característica comunicativa, el lenguaje genera esferas culturales capaces de volver signo albomorfo o generar metalenguajes. Es en los procesos de modelización que a su vez existen mecanismos de duplicación y multiplicación suficientes para inscribir leyes semióticas en los sistemas. Estos actúan como dispositivos estereotipizadores para organizar y construir la información. Todo aquello que no se pueda traducir por otra parte hace que exista un adentro y un afuera, lo existente y lo inexistente. En su funcionamiento, la cultura además puede ser percibida como texto, siendo un conjunto de complejos dispositivos que guardan diferentes códigos. ¿Cómo se constituye la organización interna? Al referirse a la cultura como un conjunto de experiencias humanas significadas, Lothman la considera constituida con sistemas concéntricos, evidentes y periferias, cuya estructura no se ve, pero son fundamentalmente para el dinamismo. Si ponemos como ejemplo las formas para conocer el estado del clima, podemos darnos cuenta que suelen existir dos caminos a los que la gente recurre. Hacia el día jueves hay un cambio en la dirección del viento, entonces la temperatura va a descender, pero va a ser un descenso leve, de 2 grados aproximadamente, y dentro de esos niveles, entre 27 a 29 grados se estaría manteniendo por lo menos hasta el fin de semana próximo. El primero y más generalizado es leer el pronóstico meteorológico basado en una combinación de parámetros científicos, pero también existen prácticas de la lectura dirigidas a mirar el comportamiento de los insectos, siguiendo un código periférico de característica ancestral. Esto genera un intercambio permanente en la sociedad, provocando que se busque estructurar lo no evidente. ¿Cuál es su vinculación con la memoria? La circulación es estrecha, ya que la cultura es considerada un sistema de prohibiciones y prescripciones provenientes de una memoria no hereditaria de una colectividad. Con semejanzas a un texto, posee información que es seleccionada y vinculada con las experiencias históricas pasadas. En la selección de información se tiene en cuenta la longevidad que poseen tanto los textos como los códigos sobrevivientes en elementos estructurales. Citamos como ejemplos los rituales religiosos. Aunque ha mostrado un cambio, en las celebraciones pascuales se siguen realizando sacrificios religiosos. El código sobrevive, pero cambia el texto cruento, es decir, el sacrificio del cuerpo real, por otro, incruento, donde se ofrece pan y vino en representación. Al profundizar, el autor también identifica tres formas para dar contenido a la memoria. Un aumento cuantitativo en el volumen de los conocimientos, una reorganización de los códigos y la estructura y el olvido. Es en el contexto de dinamismo que se constituye la reserva informacional de la cultura. Frente a la inclusión de objetos o el aumento de información particularmente científica, hay una tendencia de control desde los sistemas céntricos. Un conjunto de textos con miras a realzar el grado de organización del sistema y reducir el dinamismo. Así, se pretende pasar, por ejemplo, información científica novedosa a la esfera ideológica, como fue el caso del fascismo italiano y el nazismo. La progresividad del conocimiento hace que influya en el modelo de cultura autoduplicando formaciones metalingüísticas en diferentes niveles. De esta manera, Lodman nos abre un camino hacia una nueva forma de entender el funcionamiento interpretativo en los procesos de significación.